Estados Unidos se encuentra a pocos días de llevar a cabo sus próximas elecciones presidenciales, siendo estas una de las más importantes en la historia del territorio norteamericano. Recordando la división política que hay actualmente entre Kamala Harris y Donald Trump, en los últimos días de campaña, el candidato republicano ha tenido varias salidas en falso, atacando nuevamente a los ciudadanos latinos. Durante uno de sus últimos eventos, Donald Trump invitó al comediante Tony Hinchcliffe, quien se burló y atacó directamente a todos los ciudadanos de Puerto Rico, mensaje que no solo lo dejó mal parado, sino también al candidato Donald Trump. Es por esto que en las últimas horas, el líder del partido republicano ha recibido muchos mensajes en su contra, en especial de varios personajes importantes puertorriqueños y algunos mandatarios en el continente latinoamericano. En medio de su intervención, el comediante Tony Hinchcliffe comentó, Hay una isla flotante de basura en medio del océano en este momento, creo que se llama Puerto Rico. Ante estas declaraciones, en medio del evento de Donald Trump, una de las personas que mostró su disgusto en esta clase de comentarios fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el cual ha demostrado nuevamente su disgusto contra el candidato presidencial en Estados Unidos. Por medio de la cuenta de X, el mandatario colombiano comentó su rechazo al comediante que apoyaba a Donald Trump y volvió a resaltar que este candidato tiene un mensaje de odio contra los ciudadanos latinoamericanos. De la misma manera, Gustavo Petro mencionó que este es un claro ejemplo de la segregación que tiene el líder del partido republicano en contra de todos los latinos. Gustavo Petro comentó, Por último, hay que mencionar que esta no es la primera vez que el presidente colombiano habla sobre Donald Trump, recordando su disputa cuando este mencionó que migrantes haitianos estaban comiéndose las mascotas de los norteamericanos. Gracias por ver el video.